Chan, 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 chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante, al fin voy a reaccionar a la creepypasta máxima de la vida La peor creepypasta que se puedan encontrar en internet, muchos de ustedes me la enviaron y me dijeron que la vea, es de Slendytubbies 3 O bueno, aquí dice Slendytubbies 2, pero es lo mismo, Slendytubbies y es la historia de Walten Se llama Walten, el Teletubbies blanco, dice el origen de Walten, el Teletubbies blanco, del canal de Creepy Nightmare Que van a tener el video original en la descripción y su canal para que vayan y se suscriban porque trae muchas creepypastas y cosas suculentas de Slendytubbies Y también obviamente de Slendytubbies 3, mi cuchillo pide en este video 15.000 likes por esta creepypasta, por atreverme a ver todo esto Ya que saben que los Slendytubbies me da mucho miedo, aunque si me encanta el juego, pero me da miedo la historia de los Teletubbies y todo eso, sus caras Y los sonidos que hacen todo el ambiente del juego me da mucho miedo Es por eso que necesito muchos likes, necesito likes de apoyo para que Deguito Boom tenga fuerzas en esta reacción a la creepypasta Así que 15.000 likes y le voy a poner play entre estos Uno, boom, va Hola Creepypasteros, hoy les traigo una historia original sobre el origen de los Slendytubbies El origen de los Slendytubbies Esta historia demuestra que las mejores intenciones también pueden ser causa de una horrible pesadilla Bueno, sin más que decir, comencemos Ok, vamos allá Slendytubbies Yo soy su creador Hola, muchos de ustedes me conocen, pero realmente no saben quién soy Muchos me conocen como el Teletubbie blanco Sí Pero en realidad, yo me llamo Walter Walter Y no siempre fui un Teletubbie, en realidad yo era un humano como tú ¿Era un humano? Pero después de todo lo que cause, termine solo y siendo el ser que ves Te preguntarás qué fue lo que hice ¿Qué pasó? Bueno, yo solo quería ayudar a mis hijos Sí, yo era un padre, tenía dos hijos gemelos, a los que amaba con toda mi vida Mi esposa había muerto por culpa del cáncer del corazón, unos meses después de su nacimiento Así que yo era su único familiar Oh Ahí fue donde todo comenzó Cuando me dieron el resultado, vi lo peor en toda mi vida Mis hijos también desarrollaron cáncer en el corazón Mi mente quedó en blanco, sabía que no había forma de salvarse No El doctor me dijo que solo les quedaban 12 meses de vida Que dolor, no sabía qué hacer Pero Yo era un muy buen científico y tenía mucho dinero Así que me juré a mí mismo, que encontraría la forma de salvarlos La cura al cáncer Pedí una enorme cantidad de dinero prestada a la compañía a la que trabajaba Comencé a investigar, con ayuda de varios amigos de mi trabajo Pasó el tiempo, y en la investigación de varios animales Creamos una nueva fórmula, que nos ilusionaba mucho Pero en ese entonces, no sabía que había creado lo que arruinaría mi vida ¿La tubi papilla? Se la aplicamos a unos conejos de prueba Y la vacuna parecía ser un éxito Pero No, no, no Los Crunch María están fuera de control Publicidad Valdita publicidad Escuchan ese ruido No paran de comer Ok, fuera Y la vacuna parecía ser un éxito Pero unos días después Los cuatro conejos comenzaron a tener una especie de mutación ¿Los conejos? Sus pelajes comenzaron a cambiar de color De blanco cambio a rojo, amarillo, verde y morado Los análisis demostraron que sus cuerpos estaban pasando por una mutación extrema Aunque habían desaparecido totalmente el cáncer de su sistema Ok, 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 alto Entonces el creador de los Teletubis es el Teletubi blanco O sea, realmente era una persona que sus hijos estaban enfermos Y él encontró la cura del cáncer con los conejos Los conejos se curaron del cáncer Pero se transformaron en los Teletubis Ok, ok, continuemos, continuemos No sabían cuál era la causa de la mutación Mientras pasaban los días, su ADN mutaba más Se convirtieron en unos mutantes totalmente extraños Nos preocupamos mucho Estábamos violando las leyes de la naturaleza Muchos de mis compañeros me pidieron abandonar la investigación Pero yo no me rendiría Por temor a ser descubierto mudamos la investigación al bosque Lejos de cualquiera que supiera lo que hay hacíamos Los sujetos de prueba no parecían tener ningún defecto Eran pacíficos con los humanos Ok, los sujetos de prueba O sea, ¿esto era de verdad? ¿Esto es de verdad? Porque en el juego de Slendytubis El tipo decía al personaje blanco Que eran personajes de prueba Y como que veían como experimentos a los Slendytubis A los Teletubis Eran como experimentos y no podían salir de su lugar Porque solamente estaban observándolos Y había más Teletubis O sea, más objetos de prueba Y todo esto calza O sea, ¿de verdad? A ver, sigamos Sigue Parecían tener una inteligencia limitada Y obedecían cualquier orden dada Solo tenían un grave defecto No podían comer ningún alimento Todos los alimentos que se le daban Eran indigeribles para ellos Ok Si no encontraba la forma de alimentarlos Morirían de hambre Y todo mi trabajo se iría con ellos Después de unos días sin comer Su comportamiento comenzó a cambiar Eran más agresivos incluso Atacaban a sus cuidadores Y entre sí Después de varios intentos La única cosa que podían comer Era la misma sustancia que los había creado Encontramos la forma de hacerla Una pasta comestible Y unas galletas hechas de la misma manera La papilla Con esto mi trabajo continuó Pero cuando estaba avanzando Excedí el límite de dinero Y no tenía más capital para trabajar Qué desastre Si no encontraba la forma de ganar dinero Todo habrá sido en vano Pero uno de mis compañeros Nos dio una muy buena idea Fue hacer un programa de televisión Con los sujetos de prueba Se nos ocurrió grabarlos en su lugar de cuidado Que era una especie de domo con forma de... Es que esto no puede ser Pero o sea, todo calza realmente Tuvieron con el problema del dinero Hacer esto El programa de los Teletubbies Pina para que no se lastimaran Se les dio el nombre de Teletubbies Al vender el programa Tuvimos una gran ganancia Y pudimos continuar Pasaba el tiempo Y cada vez que creía tener la cura Se me escapaba Y el conejo de prueba moría Pasaban los meses Y yo continuaba ahí No comía No bebía casi nada Duraba días sin dormir Mi cordura se debilitaba Cada día más Al final el programa de televisión Ya no podía seguir siendo La fuente de ingresos Ya que los Teletubbies Comenzaron a actuar muy extraños Ya no obedecían las órdenes Que se les daban Solo se encerraban en el domo Y comían en exceso Me sentí muy frustrado Ya no tenía animales Para probar mi cura Y en unos días Se cumplían el tiempo de vida De mis hijos Pero En un intento de desesperación extrema Cometí un error fatal Me usé a mí mismo Como sujeto de prueba Me inyecté la cura Y para mi sorpresa Funcionaba perfectamente Tomé una muestra Y me dirigí a mi casa Al igual que mis colegas Mis hijos estaban En un estado terminal Y sin el consentimiento del doctor Les inyecté la cura Que creía haber perfeccionado ¿Qué dices? Aquí fue cuando la pesadilla comenzó Mis hijos Sufrieron una reacción fatal Al ser aplicada No contrarrestó el cáncer Sino que lo multiplicó Y junto al ADN De los teletubbies Sus cuerpos comenzaron a mutar Sus ojos se salieron de sus cuencas Sus brazos se desprendieron de su lugar Su cabeza y cuerpo se tornaron blancos Y comenzaron a hincharse Se convirtieron en unos monstruos Al instante se levantaron de sus camas Y comenzaron a perseguirme Dando gritos espantosos Empecé a correr Hasta que llegué al garaje Ahí traté de escabullirme Para encerrarlos Pero uno de ellos consiguió Darme una mordida en el muslo Cerré la puerta Y me tiré en el suelo perturbado Pensaba ¿Qué he hecho? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Por favor díganme Por favor díganme que esto es solo una maldita pesadilla No estaba seguro de qué hacer Solo me quedaba la opción de llevarlos al laboratorio Tome uno de mis tranquilizantes Y se los aplique a través de las ventilas del garaje Los subí al coche Y conducí lo más rápido que pude al bosque Y les llamé a mis colegas para que me ayudaran Creo que esa fue una de mis peores decisiones En el laboratorio Encerramos a lo que antes eran mis hijos Y tratamos de descubrir Que fue lo que les había ocurrido Pasaban las horas Y me comencé a sentir muy mal Además que no encontraba nada De repente me comencé a sentir aún peor Hasta el punto de casi desmayarme De repente sentí un dolor muy fuerte en mi pierna Al bajarme el pantalón Me comenzó a crecer una especie de pelaje blanco Además que comenzó a hincharse Sentía mucho miedo No solo porque me estaba convirtiendo en un monstruo también Sino porque sentía una aura malvada en ese lugar Como si lo que hubiera hecho Hubiera sido algo trajido del mismo infierno Luego de unas cuantas horas Me sentía realmente débil Hasta el punto de caer al suelo Pero aún consciente Mis colegas Me ayudaron a acostarme en uno de los tubos de tratamiento Y quedé totalmente inmóvil Trataba de dormir para poder levantarme Pero el dolor no me dejaba De repente Mis hijos O eso creo Se despertaron del tranquilizante Y no de muy buen humor Con todas sus fuerzas Comenzaron a golpear el tubo de contención Hasta romperlo Y de la nada Comenzaron A atacar a mis colegas Con unos gritos del profundo del infierno Y una gran velocidad y fuerza Comenzaron a devorar a mis compañeros Yo no podía hacer nada Vi por unos segundos la carnicería Que esas criaturas habían hecho Hasta que al final me desmayé No sé qué sucedió luego de eso Ni cuánto tiempo pasé en ese tubo Pero cuando desperté Ya no era yo Ni mucho menos era humano Me había convertido en un teletubi Si al decirlo de este modo Hasta parece estúpido Pero te aseguro que esto no lo es Tambalí con este cuerpo totalmente distinto Por la sala la cual estaba totalmente en oscuras El generador estaba muerto Y no había forma de arreglarlo La única cosa que estaba a mi alcance Era una cámara con visión nocturna Que usábamos en el programa Pero estaba descompuesta Solo daba una pequeña luz Y la visión nocturna solo funcionaba Durante un minuto Era realmente complicado manejarla Me aventuré en el laboratorio Tratando de encontrar a alguien Pero parecía que había pasado mucho tiempo Todo estaba cubierto de sangre Pero no había ningún cadáver De repente escuché el llanto de unos niños Caminé casi a ciegas por el largo corredor Hasta encontrarme con esas dos criaturas Se encontraban en una esquina llorando Por un segundo pensé que habían recuperado el control Y me les acerqué Pero al instante comenzaron a gritar y a perseguirme Aterrado comencé a correr por todo el lugar apenas visible Cuando de repente me tropecé con algo Al ver que era Era una tubipapilla Al parecer habían roto el almacén donde estaban guardadas Y al comerlas Aumentaron la mutación en sus cuerpos Sabía que si seguían comiendo esa sustancia No sería nada bueno Como pude me escabullí de ellos Y trate de tomar todas las papillas que pude Para que no continuaran mutando Encontré por lo menos 10 de ellas Y al tenerlas Las aventé a una alcantarilla del laboratorio Pero el almacén estaba vacío Y habían muchas papillas faltantes Era un pensamiento muy irracional Pero creí que si las encontraba todas Esas cosas se calmarían Y podría ayudarlos Creo que el miedo no me dejó pensarlo muy bien Busqué escabulléndome varias veces de esas cosas Pero ya no encontraba nada Ni siquiera los envases de las papillas Cuando de repente Unas pisadas hechas con sangre Se adentraban así a la sala de entrenamiento de los teletubbies Que era más un laberinto Dudaba en seguirlas Pero uno de los monstruos me encontró Y comenzó a seguirme de nuevo Entré en la sala Y lo que me encontré me marcó por el resto de mi vida ¿Qué encontró? Ahí en las sombras Estaban lo que antes eran mis amigos No eran cadáveres No Eso fuera sido un buen final para ellos No En cambio Se habían convertido en unos verdaderos monstruos No Supe que eran ellos por los despojos de ropa que les quedaba Pero su apariencia Eran unos verdaderos demonios en la tierra ¿Qué es? Al instante trataron de asesinarme Empecé a correr adentro del laberinto Al ser quien lo diseñó lo recorrí fácilmente Hasta llegar a la puerta que me salvaría Para mi mala suerte esta había sido bloqueada con una barricada No tenía a dónde correr Grité como loco por ayuda Y de pronto una voz muy familiar me respondió Walter ¿Walter eres tú? Le respondí Si, soy yo ¿Quién? Espera un momento, Frank Mierda Frank ayúdame Me respondió No te preocupes amigo Ya voy Apártate de la puerta De repente Se escuchó el sonido de una sierra eléctrica La cual cortó la barricada Al instante corrimos Y nos encerramos en un depósito Donde se guardaban los vehículos El cual era una especie de almacén enorme Me alegre de encontrar a mi amigo Pero al vernos Ninguno pudo diferenciarse Frank asustado me gritó diciendo ¿Quién eres? Aléjate o te corto en pedazos monstruo Frank Le respondí Frank Ya cálmate Soy yo Soy Walter También estaba asustado Su apariencia era difícil de ver Solo imagínense un ser deforme Con un pelaje verde Y cubierto de sangre Frank me dijo Walter Lo siento Todos se convirtieron en esas cosas Algunos antes de perder el control Huyeron al bosque Otros comenzaron a atacar a los que queraban Algunos trataron de huir Pero un monstruo de color azul enorme Los hizo pedazos Yo fui mordido Y tomé una sierra Para defenderme Pero Esas cosas no son seres comunes A uno de ellos lo corté a la mitad Pero seguía moviéndose No debimos haber jugado con la vida Ahora sufriremos el precio de nuestro error Yo 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 Por favor no Por favor Walter Walter ¿Qué? Haz que Haz que se detengan Haz que las voces callen No Por Dios no Frank Calmate Encontraremos la forma de escapar Walter lo siento Por favor prométeme Prométeme que no dejarás que esas cosas salgan de aquí Se mató Yo 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 Ya no puedo Haz que pareen Haz que los gritos callen No Ya basta De repente Frank tomó la sierra Y la fue acercándole a mi Le dije Frank que haces Baja esa cosa por favor A lo que me respondió Perdón amigo No puedo Frank no Y de repente Se cortó la cabeza Decapitándose a sí mismo ¿Por qué? ¿Por qué? Pasa esto Yo solo quería ayudar No quería que esto pasara Frank por favor perdóname De pronto El cuerpo de Frank se levantó Y para colmo Trato de cortarme con la sierra Corrí hasta la salida Hasta llegar a la sala de vigilancia Donde me encerré Desde entonces no he salido Mi cuerpo no lo comprendo del todo Pero no necesito agua Comida Ni siquiera dormir Mi cordura se fue Ya no tengo familia Ni amigos Estoy solo en el mundo Solo he pasado los días Meses Años Por eso El personaje blanco Estaba solo ahí Vigilando Porque tuve que jugar A ser Dios Y ahí terminó chicos Creado por Creepy Nightmare De verdad Tienen el video En la descripción Y me ha dejado Muy pero muy Asustado O sea De verdad Del origen de los teletubbies O sea Del teletubbie blanco Es bastante O sea Te da bastante miedo Porque todo calza Con la historia De lo que jugamos Slendetubbies 3 Y con los teletubbies Con el programa De los teletubbies La creepypasta Está muy bien hecha Realmente O sea Pónganme en los comentarios Que opinan ustedes Si de verdad les dio miedo Yo creo que a todos Nos dio miedo Pero estoy sorprendido Por la historia Que puedo hacer Este chico Y quizás sea verdad Quizás Los teletubbies Realmente sean malos O sea Realmente sean experimentos Y los slendetubbies Existen Y están escondidos En el bosque Cuchillo Dime si es verdad O no Dime si es cierto Espero que no Boobies Espero que no Pero tienen que dejar Su like ahora mismo Y pasarse por el canal De creepy nightmare Que lo van a tener En la descripción Ustedes también Me pueden enviar Otros videos De creepypastas De slendetubbies O de lo que sea O sea Realmente quiero ver Creepypastas Y cosas interesantes Como estas Historias suculentas De sangre Y de terror Y de muerte Déjenmelo en los comentarios También dejen su like Síganme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Chicos Y nos vemos En el próximo video